Debido a la situación que estamos viviendo en el mundo y a los cambios que esta misma nos ha traído a nuestra vida, cambios que aseguro que todos hemos resentido ya que no estábamos preparados y ahora que pasamos todo nuestro tiempo en nuestro hogar, tenemos nuevas preferencias. El espacio que nos rodea ha pasado a ser nuestro escenario cómplice y tenemos que mirarlo y adaptarlo a esta nueva rutina y forma de vida para comodidad de todos. Hoy comparto con ustedes este vídeo con algunas recomendaciones sencillas para lograr la armonía dentro del hogar. Antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos regales un me gusta. El orden y la limpieza es momento de aprovechar nuestro tiempo en casa y estar en movimiento. Mantén el orden en ella y realiza planes con los integrantes de tu familia para limpiar en conjunto. Cuando cada cosa está en su sitio y a mano cuando lo necesitamos, todo fluye mejor en todos los sentidos. ganamos tiempo, evitamos imprevistos y momentos de estrés y contribuye a que tengamos una vida personal y profesional más equilibrada. Espacios diáfanos. Ahora somos más en casa, por lo que logras una mejor convivencia si dispones de más espacio. Como los metros cuadrados ya no cambian, son los que son, la solución más eficaz pasa por hacer pequeños cambios en la decoración del salón o del recibidor para que sean más espaciosos. Uno o un par de movimientos son suficientes para transformar estos rincones en espacio extra para los niños o en pistas de baile. La ropa de casa. Si normalmente la ropa que da más vueltas en nuestra lavadora es la que usamos para salir a la calle, en estos días tiene prioridad la ropa de casa, por lo que es la más que se ensucia y desgasta. Ropa de cama como sábanas, fundas de cojines y almohadas. Los textiles del salón como las mantitas, las alfombras, las cortinas, manteles en las cocinas y toallas de mano y cuerpo. Comprar o usar las telas más ligeras, ya que éstas son las más fáciles de lavar y más rápido de secar, ahorrando electricidad y tiempo. Teletrabajo con luz natural. Si tienes que trabajar desde la casa y no tenías un espacio habilitado, apuesta por uno con luz natural. Será el mejor estimulante en ese momento. Puede que la mesa en la que trabajes sea la misma en la que comes una improvisada o pequeña, o quizá uses la de tu hijos. Puede que la silla no sea tan profesional como la que tenías en tu puesto de trabajo, pero si la colocas o tienes una ventana al lado con luz natural, te sentirás gratamente acompañado. Las plantas protagonizan. Las plantas en primer plano. No es momento de tenerlas para hacer bulto, hay que darles el papel protagonista que se merecen, porque con su presencia ayudan a refrescar el ambiente y a embellecerlo, además de ser útiles para la humedad y los olores, ya que son capaces de absorber todo lo que rodea en el ambiente. Ventilación necesaria. Una mala ventilación en la casa puede influir negativamente en la salud de sus habitantes. Por eso, ahora más que nunca hay que tener la casa ventilada. Una buena medida para no olvidarnos puede ser hacerlo cada día a la misma hora, por ejemplo, a primera hora de la mañana mientras desayunamos en la cocina. De esta forma no olvidaremos y lo convertiremos en una rutina que nos ayudará a respirar mejor. El exterior se convierte en el nuevo salón, la terraza, el patio, el jardín o el balcón. Mucho se ha hablado del baño, el tiempo que pasamos en él y su condición de nuevo salón, pero a este le ha salido un duro competidor. Se trata del patio, espacios casi invisibles durante el invierno o simplemente que no disfrutamos ya que el salir de casa era más usual, los cuales hoy se han convertido en lugares de encuentro necesarios y obligatorios para airear las ideas o para cambiar de entorno, pero en cualquier caso como pequeños centros de conexión. Pensemos en el ahorro. La probable escasez de recursos naturales en un futuro se manifiesta también en la casa y podemos empezar a tomar conciencia de ello, dosificando elementos tan básicos como el agua. Con pequeños gestos podemos lograr un futuro mejor para las generaciones siguientes. Los días de confinamiento a causa del COVID-19 están haciendo que nos tomemos la vida de otra manera y seguro que miremos con otros ojos a nuestra propia casa, el hogar en el que nos refugiamos. Detengámonos a analizar mejor, exprimir su potencial, analizando en detalle espacio por espacio y descubriendo rincones. Ahora que estamos en casa es tiempo de hacerla además de más bonita y limpia, también mucho más funcional. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda que estaremos de regreso con un nuevo video. Gracias.